Me dicen que andas diciendo que ya tu a mi no me quieres Que lo nuestro se acabó, que todo se terminó Que el amor que te tenía con el tiempo se murió Que yo te trate muy mal y que yo te hice sufrir Que te sientes arrepentida de haberme querido a mi Y es que no quieres verme cerca porque ya tu no me quieres Que te cansaste de mi y no siente amor por mi Que no quieres verme cerca porque ya tu no me quieres Que te cansaste de mi y no siente amor por mi Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, ay Yo respeto tus palabras y todo lo que tu dices Pero todavía no he visto cuanto el daño que te hice Si el quererte es un pecador y el amarte es un delito Ven enséñame a quererte como quieres que te quiera cariñito Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, ay No te pases de celosa, esos celos te hacen daño Esos celos son culpables de que estemos separados Tu sabes que yo te quiero, que me quieres en también Hay dos celos, dos separan, cambia y ese procede Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, ay Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, ay Yo respeto tus palabras y todo lo que tu dices Pero todavía no he visto cuanto el daño que te hice Si al quererte es un pecado y al lavarte es un delito Ven enséñame a quererte como quieres que te quiera cariñito Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, que tu no me quieres Como te atreve a decir que no, ay Música Música Música